Buenas noches 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 Mucha gente te ve como héroe, porque estás haciendo lo que no hacían muchos funcionarios. Bueno, es lo que tenemos que hacer los funcionarios, es lo que tenemos que hacer los funcionarios. Tenemos aquí ya las placas de los vehículos para que nos ayuden los vecinos a rastrearlo. Ahora te lo voy a pasar. Son unas patrullas blancas con códigos de seguridad. Y las placas de los autos es 601 ZEV y 165 ZKV. Son los vehículos agresores, ¿no? Tú llegaste a esta reforma, vimos que estabas con un apoyo de patrullas. Así es. Levantamos ciertos vehículos y ya que los señores llegaron esos vehículos, llegaron otras dos patrullas que no tenían que ver nada con el asunto y llegaron directo a golpearme. Así se bajaron los guaruras, directamente me robaron mi teléfono celular con el que estaba transmitiendo. Me golpearon, pero pude plenamente identificar. Son las personas del último operativo que hicimos en reforma. ¿Vas a continuar con los operativos? Sí, desde luego. Desde luego el compromiso en la delegación Miguel Hidalgo es poner orden, ¿no? Y justamente acabar con esa prepotencia y estas actitudes de ciertas personas que se sienten por encima de la ley. Y ese es el compromiso de la jefa delegacional y este equipo de trabajo de poner orden, ¿no? Qué bueno que estás muy bien, ¿eh? Te admiramos. Gracias. Señor, en tu chamba, qué bueno que estás muy bien. Te agradezco. Aquí vamos a estar pendientes, ¿eh? Gracias. Vale. Un mensaje para la gente que está viendo... Bueno, no se va a hacer rechaz la baqueta. Estaciónense bien y pórtense como Dios manda. No, hay que respetar el reglamento de tránsito a las autoridades y vivir todos en armonía. Muchísimas gracias, Arne. Gracias. Pues escuchamos, amigos, de lo que está reinando en estos momentos en la agencia del Ministerio Público de Vicente Gay Parque Lira. Aquí trajeron a los detenidos. Fueron detenidos por elementos de la Policía Capitalina. Y bueno, por lo pronto, ese reporte que tenemos, esta información la pueden escuchar en formato 21 en el 790 de AM, Radio Res, 88.1 y también en el 1110 de AM. Amigos, ese reporte que tenemos, buenas noches. Gracias.